¡Ah! 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 Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que en realidad también se puede amar. Estoy portando mal, no me cobran bien. Yo sé que no es feliz, pero tienes que volar. Porque la conocí, y la desviate. Hoy puedo enloquecer, si no la veo más. ¡Ah! 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 Pero mi razón lo quiere comprender. ¡Ah! 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 Gracias.